Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí. Que llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras yo nada puedo ocultar. Sé, que es tu fidelidad, que llevas mi vida más allá, de lo que puedo imaginar. Sé, que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver, muy dentro de mí. Tú llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras yo nada puedo ocultar. Sé, que es tu fidelidad, que llevas mi vida más allá, de lo que puedo imaginar. Sé, que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Sé, que no puedo negar, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Sé, que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí, me llena de tu paz. Me llena de tu paz. Me llena de tu paz.